¡Eva! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Dependiendo del momento en el que estés Viendo este video tutorial Por aquí te saluda Evans Rodríguez Y en este video tutorial te voy a enseñar Cómo validamos Nuestros datos personales en nuestra cuenta De teletray, o sea, para realizar El KYC, es el Know Your Customer Quiero pedirte que si eres nuevo A mi canal, te suscribas a mi canal, activen La campanita de notificaciones Y me apoyes con un super poderoso me gusta Que con esto me estarás ayudando muchísimo En el crecimiento de mis canales Evans Emprendedor Y Creando La Riqueza Bien, una vez que nosotros pues obviamente Ya hayamos creado la cuenta Ya hayamos Confirmado los datos De los datos personales Que fue el segundo video que yo a ustedes Les mostré, que a ustedes les hice Van a ir acá Al muñequito Van a desplegar, van a hacer clic allí Y allí ustedes van a entrar donde dice Datos personales Ok, datos personales Si hay por alguna razón Ustedes no ven mi pantalla Bueno, ustedes saben Por temas de De privacidad con los datos Pues obviamente No lo están viendo Yo no estoy narrando Lo que ustedes van a hacer Entonces van a entrar donde dice Datos personales Y en datos personales Sí, datos personales Ustedes Van a Hacer el KYC Sí Ok Y de hecho aquí podemos Corregir Aquí podemos Corregir Los datos Si es necesario Lo podemos hacer Y así mucho mejor Ok Bien Ya aquí ya tenemos todos los datos Bien Entonces ¿Qué es lo siguiente que nosotros vamos a Este Hacer acá Cuando ustedes Cuando ustedes Van a hacer el KYC Lo primero que ustedes van a validar Es su identidad Una vez que ustedes validen la identidad Ya después que el sistema Le valida la identidad Ahí es que le va a pedir a ustedes Validar ¿Verdad? Las El correo electrónico Y el número de teléfono Asociado a su cuenta de teletrade ¿Sí? Una vez que ustedes hagan la validación De la identidad O sea Que teletrade le apruebe a usted La identidad Ahí es que usted ¿Verdad? Este Va a Va a Validar el correo electrónico Y el número de teléfono En este caso Solamente van a validar Su identidad No es necesario No es necesario Que usted Ajunte Un comprobante de domicilio Eso no es necesario ¿Por qué? Por los acuerdos Que tiene monetiza Con teletrade Para que Para las personas Para que los clientes De monetiza Simplemente La Con validar la identidad Sea más que suficiente Para Hacer el KYC Dentro de teletrade Bien Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Después que ustedes ven Todos sus datos Hay Este Un Un Una parte que dice Confirmación de identidad Al final de la página Y ustedes allí Dice pasaporte O una identificación oficial Ustedes van a Validar su documento Entidad En el caso de Venezuela La cédula Entonces Hay un botón Que dice seleccionar Y en ese botón Ustedes Le va a abrir La galería Lo que ustedes tienen En el teléfono Y ahí van a buscar En el teléfono La foto De su cédula Entidad Por la parte de adelante Eso es lo que Ustedes van a hacer Ok Le va El teléfono Le va a preguntar Por donde van a buscar Que ruta Que carpeta Ustedes van a ubicar La carpeta La ruta Todo eso Y van a hacer La verificación Van a subir Su documento De identidad Ok Entonces Ya que Una vez que ustedes Ya hayan subido Su documento De identidad Van a proceder A guardar Ok Él va a cargar La información Él va a cargar Según el peso Que ustedes Estén subiendo La foto La foto Tiene que verse Nítida Ok Sin recortar Nada de eso Ojo Ok Para que Pueda proceder El calle Sin tanto inconveniente Listo Ahí esperamos A que Teletrade Redirija La página Cuando ya hayas Subido la información Te va a aparecer Un mensaje Que dice Ya estamos Revisando Sus documentos Si Y Aquí Acabamos Con la parte De la revisión Del documento De identidad Cuando ya Teletrade Ya he revisado La cédula O sea Tu cédula Se te va A Mostrar La información En datos personales Se te va a mostrar La opción Para validar Correo Y número De teléfono Ok Fíjense Que la verificación No tardó Ni siquiera Cinco minutos Entonces por la inteligencia Artificial Que tiene El teléfono De hecho Él te corrige Lo que haya que corregir Allí En tu información Personal Ahora si Yo tengo disponible Aquí Ok La opción Para confirmar El correo Y para confirmar El número De teléfono Asociado Entonces Que voy a hacer Yo Yo Dice datos personales Dice correo electrónico Tal Confirmar Y de hecho Nos da la opción De editar Por si el correo electrónico Está mal escrito Entonces Que voy a hacer Yo Voy a confirmar Voy a hacer clic Sobre el botón Confirmar Me dice Obtener un código Me va a llegar Un código Al correo Con el que yo Me estuve registrando Ok Voy a pausar el video Y continúo Ok Fíjense acá Que me llega un correo De teletray Que me dice Confirmación de correo electrónico Si Confirmación de correo electrónico Aquí está Y ahora ese correo Me da un código Y listo Y con eso copio Aquí Y lo pego allá En la En la oficina virtual Desde que ya por aquí Estamos aquí En la página En nuestra oficina virtual De teletray Oficina virtual De teletray Confirmar el email Ok Esperamos que Haga la actualización Perfecto Su correo Ha sido confirmado Luego vamos a validar El teléfono Y en el teléfono Igualmente Nos da la opción Para corregir el teléfono Si hay que corregir Ok O pues Si está bien Simplemente Hacemos clic En el botón Confirmar el correo electrónico Confirmar El digo Confirmar el número de teléfono Ahí Vamos a dar clic Donde dice Obtener código Y Dice que vamos a recibir En nuestro número de teléfono Una llamada Ok Donde van a aparecer Cuatro dígitos Del número Desde el que entró la llamada Los últimos cuatro dígitos Los últimos cuatro dígitos Entonces yo Me voy al teléfono Con el que me En el que me reentré Aquí Y Voy a ver Los últimos cuatro dígitos Ok Aquí vamos entonces A A colocar El código Que De los últimos cuatro dígitos De la llamada Que recibimos en el teléfono De los últimos cuatro dígitos De esa llamada Y vamos a colocar La contrasella de pago Que configuramos En el registro De nuestra cuenta En TeleTRAIN Y Vamos a hacer clic En el botón que dice Confirmar el número de teléfono Listo Salió un mensaje que dice Teléfono ha sido confirmado Con éxito Y listo Ya con eso Hemos Nosotros Realizado El KYC Efectivamente Satisfactoriamente En nuestra cuenta TeleTRAIN Eva Con el tiempo Y 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